Hola, amores. Cuánto tiempo que no grababa, es que... A ver, mi ordenador murió y resucitó. Tuve que comprar un disco duro, el técnico pudo salvar todos mis archivos y todo lo que tenía y nada. O sea, ya me había dejado dinero en la mudanza, lo del ordenador me ha matado. Pero bueno, da igual, la cosa es... Estoy de vuelta, estoy grabando desde... Semanas que no grababa y es que... A ver, yo normalmente grabo y del móvil lo pasa en ordenador porque yo no tengo aquí una pasada de memoria y por otro lado cada vez que salgo le saco 20.000 fotos y vídeos a todo lo que veo. Y eso, y por eso no estaba grabando y hoy finalmente voy a hacer un vídeo. Hoy es 1 de mayo. 1 de mayo. La última vez que grabé fue las primeras semanas de abril cuando recién acababa de llegar a Tokio. Y bueno, está lloviendo, bueno, lloviendo unas 4 gotas extrañas. Pero la lluvia no nos va a parar, es domingo todo esto. Y quedé con unas amigas para ir a Ikebukuro. Y bueno, el plan principal es ir al café temático de Sanrio. Y eso, ir al café temático de Sanrio. Pero antes, pues vamos a darnos un paseito por ahí y ver lo que hay. La verdad es que va a ser mi primera vez en Ikebukuro. Últimamente la verdad es que me la paso en Shibuya y Harayuko. Y nada, ahora que ha empezado la Golden Week, pues voy a aprovechar para ir a más sitio, visitar más cositas. Y de paso, que he recuperado mi ordenador, literalmente lo recupero este miércoles. Pues volver a grabar vlogs, que a mí esto me divierte mucho, la verdimiento tiene bastante. Así que nada, espero que se lo pasen bien conmigo hoy, por ejemplo. Ikebukuro Acabo de llegar a la estación de Ikebukuro, como siempre. Yo ha sido puntual y mientras estaba de camino me han dicho, no, voy a llegar 20 o 30 minutos de tarde. Yo ha sido la de muy bien Selic. No, perdón, una vez en costumbres. Y nada, yo creo que me voy a quedar por acá. Pues honestamente está lloviendo, o sea, no fuerte, pero está cayendo bastante. Y paso de irme yo sola a mojarme. Y nada, voy a esperar por aquí a que alguna llegue. Y desde que una llegue, pues saldremos por la calle. Pero lo más seguro es que demos una pequeña vuelta y luego vayamos directo al centro comercial este. Y después, pues eso, al Sanrio. Voy a buscar un sitio donde no haya mucho tránsito porque aquí está pasando una pasada de gente. Y donde no molestan. Creo que al lado de esta estación hay un centro comercial. No sé si es así, pues me voy a ver tiendas en las que vienen las chicas. Me acabo de encontrar con una tienda de Sanrio. Y teniendo en cuenta que íbamos al café temático, pues yo sí me tengo que parar a hacer video. O sea, me encantaría, pero yo no me dejo 20 pavos en una camisa de un pijama. ¿En serio? ¿A quién les sobra el dinero? O sea, si me sobraran el dinero. Creo que me compraba la de Kuromi si me sobraran el dinero. ¿Cuál es vuestro personaje de Sanrio favorito? Un poco de momento después. Ya estamos en Sunshine. Es el Pokémon GO SHOP. Oh, hay un centro de batallas. ¡Oh, Dios mío! ¡Pokémon Camp! ¡Hay demasiadas cafeterías temáticas! ¡Venga, adiós! ¡Pedazo de cola! ¡No, es literalmente comprar dulces e irte! O sea, yo sabía que acá estaba el Mega Pokémon Center, pero no sabía que era tan grande. ¡Es una planta entera! ¡Ah, mira! ¡Los originales! Pikachu. Y esta gente, no sé quién es. Yo me quedé en la primera generación. Me gusta el Pokémon. Me gusta el Pokémon. y ahora estamos en la tienda de Snoopy que se puede ver todo esta sección era Snoopy y esto estamos juntos, está guay que linda y ahora vamos a ver Ya entramos al café Lo quiero todo Es que estos son como los tres sabores que hay en los lados Pero puedes tener con el lápiz Ah, pero ¿qué sabores son? No te lo bebas, no te vas ahí de decoración No le entró la comida a todos, menos a uno Preparemos el set up, por favor La luz, la luz, ¿por qué no me levantas? O sea, qué pintaza Ahora sí, que aproveche No sé Ah, mira qué lindo el gatito No está curón No sé, me comía la cinnamon roll La voy a dar a cinnamon roll Va ganando la My Melody, obviamente Y nos vamos del café Chaito Gelukiti Acabamos de entrar a la tienda de Sanrio Que había fuera del centro comercial Nos hemos transportado Básicamente Esta es la que me comí No sé Y de la noche No sé No sé No se ve No sé Takora me encantaba de ninja y me encantaba Y nos vamos de la tienda Está súper lindo Para de llover nos hemos metido a A jugar, no sé, en algún lado ya veremos A jugar, no sé, en algún lado ya veremos la cora de las furicuras rachándose el pelo y maquillándose wow o sea me ha dado una paliza terrible me ha dado una paliza terrible mira como lo hace pero es como un rachis ehh una puesta de una puesta mi puesta tercera ronda he mejorado vale que te apropi a hacer una patética bueno gente ya son las 7 de la noche tengo ahora de los amacinados porque si no queramos de la casa así que nada espero que no soy amistad de los papis muchas gracias hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.